Entré a estudiar Pedagogía en Educación General Básica en la Universidad del Pacífico, principalmente por la malla curricular. Me llamó la atención que desde el primer año haya práctica profesional y que todos los años consecutivamente las vaya mejorando. Lo que más me gusta de la carrera es que los profesores siempre están dispuestos a lo mejor de sí. Están ayudándote con tutorías, con ayudantías para los alumnos que tienen más problemas en ciertas carreras, o sea, en ciertos ramos, además de la calidad humana que hay en la universidad, que es de excelente nivel. Lo que más me gusta de mi carrera es poder cambiar la educación, cambiar el estilo de profesores que hay que solamente te entregan información, y más que eso quiero entregar valores, quiero cambiar la estructura de la educación, quiero cambiar lo que se le llama educación en estos tiempos.